El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, participó este martes en la cena de las estrellas realizada en Guayaquil a beneficio de una fundación que atiende a niños con desnutrición. Jairala y talentos de pantalla sirvieron los alimentos a los asistentes al evento como una muestra de apoyo a esta iniciativa social. El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, participó en la cena de las estrellas que se desarrolló la noche del martes en beneficio de la fundación Encuentro y del Centro de Desnutrición Infantil Norte de Guayaquil. El evento se efectuó en un hotel de la ciudad, también asistieron talentos de pantalla, entre otros personajes públicos. La gente está contenta, lo que estamos ayudando lo hacemos realmente porque queremos y es difícil sostener las obras de beneficencia y la prueba es que a nosotros en la prefectura, que es una institución grande, nos cuesta mantener gratuidad en el centro de quinoterapia, pero lo hacemos. Con mayor razón en este caso, que es un esfuerzo prácticamente solo de una pequeña fundación. La iniciativa benéfica tuvo un amatismo y especial porque en vez de que los invitados sean atendidos por los meseros del hotel, ellos asumieron ese rol y sirvieron los alimentos a los asistentes. Venir a servir a personas completamente desconocidas, a venir a brindar una bonita noche, a venir a hacer un espectáculo privado relativamente para cada una de las personas, es un compromiso también importante con la gente que ha venido a pagar para encontrarse con los conocidos, para colaborar con una causa noble. Los recursos obtenidos con esta cena de las estrellas serán destinados a la Fundación Encuentro y al Centro de Nutrición Infantil Norte de Guayaquil, donde reciben atención 700 niños con problemas de desnutrición. Natalia Orellana, CN Plus.